Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Almas Muertas, un libro que fue publicado en 1842, mediados del siglo XIX, en Rusia, y que hoy es más necesario que nunca leerlo o volver a releerlo, porque sus temáticas se mantienen absolutamente vigentes, porque Nicolai Gogol, su autor, no escribió una novela sobre su tiempo, no se trata solo de una crítica social de la época, es una novela sobre el alma humana, un alma humana inalterable en el tiempo. Por presupuesto, me compré un libro más económico, no es la edición ideal que yo quisiera, trae una traducción de José Lain Entralgo, tenía algunas ratas por ahí, pero me pareció bien para su precio. He leído libros traducidos por este traductor y me han parecido muy bien, así que tengo cierta confianza en él. Si quieren una edición con una traducción más actualizada, tendrán que pagar un poco más, yo no pude permitírmelo, pero a lo mejor ustedes sí pueden. En nórdica editorial hay una edición ilustrada y con traducción de Marta Rebón, gran traductora, así que les dejo esa recomendación como alternativa. Si van a comprar una edición de Almas Muertas, no olviden que este libro tiene dos partes, así que cuando elijan su edición, asegúrense de que vengan las dos partes. El grueso del libro es la primera parte, que es hasta aquí. Esto es la primera parte. Y esto es la segunda parte. Si lo vemos aquí, aquí aparece la diferenciación, aquí empieza la segunda parte del libro. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Google quemó la segunda parte de Almas Muertas y solo quedaron algunos fragmentos de borradores. Por eso, en las ediciones se acostumbra agregar esta segunda parte, que en realidad no es una historia íntegra. Son los restos, son fragmentos. Es lo que logró salvarse del fuego. Pero es importante tener la segunda parte, porque a pesar de que sus capítulos pueden ser un poco confusos, son necesarios para entender la idea final que quería darle Google a su novela. Bueno, en teoría, porque incluso él pensaba escribir no solo una segunda parte. Él pretendía que Almas Muertas tuviera incluso una tercera parte. Pero lamentablemente, el genio de Google se extinguió luego de escribir la primera parte de Almas Muertas. Y fue tanto así, que nueve días antes de su muerte, quemó la segunda parte, porque sabía que no estaba bien. Es por ello que la primera parte se lee muy bien, cierra muy bien. Es una historia redonda, que la disfruté mucho. Pero la segunda es más confusa, no solo por estar incompleta, sino porque Google ya no era el mismo. Me costó leer esa sección del libro, que aunque era dificultosa, es importante, porque sirve para entender un poco hacia dónde se encaminaba el autor. Hacia dónde quería ir con este tremendo proyecto que era Almas Muertas, del cual solo nos pudo entregar esta primera parte. Bien, ¿de qué trata Almas Muertas? Es una historia protagonizada por un personaje que podríamos catalogar como un oportunista, como un sinvergüenza, pero que no es un sinvergüenza exitoso. No es exitoso en sus fechorías. Es más bien un mediocre, un sinvergüenza perdedor. Y lo conocemos con el nombre de Pavel Ivanovich Chichikov, quien va de pueblo en pueblo, en zonas rurales, buscando propietarios para comprarle sus siervos, para comprar sirvientes. Ese es el argumento de la obra. No parece muy interesante, ¿verdad? Ahora viene lo interesante. Hay que aclarar que los siervos son campesinos que deben servir a los terratenientes. Y se les conoce también con el nombre de Almas. Y esas almas se podían comprar, se podían vender e incluso hipotecar. Es decir, las personas eran objetos a ojos de los propietarios. Y como eran propiedad, cada una de ellas estaba registrada a nombre del terrateniente correspondiente. Pero Chichikov no buscaba comprar siervos vivos. Esto es lo interesante. Él no buscaba comprar almas vivas. Todo lo contrario, quiere comprar almas muertas. Quiere comprar los siervos de estos propietarios que están a su nombre, pero que ya no viven. Cosa que nos sorprende a nosotros como lectores y a todos los personajes con los que va interactuando nuestro pérfido protagonista. La pregunta es, ¿de qué le sirve a un sirviente que está muerto? ¿Para qué lo quiere comprar? Bueno, inmediatamente podemos intuir que no es para nada bueno. Algún provecho querrá sacar de todo esto, ¿verdad? El por qué lo hace y qué quiere lograr se revela en el final de la primera parte, en el final de la historia. Y de cierto modo es lo que te impulsa a seguir leyendo. Gogol sorprende con esta idea tan revolucionaria para su tiempo de olvidarse de los protagonistas moralmente perfectos. Para introducir un ser humano más real, lleno de vicios. Pero que a pesar de esos vicios, él tiene un sueño, tiene un objetivo. Lo interesante es que no lo presenta como un codicioso, como un personaje codicioso que está dispuesto a todo para cumplir dicho sueño. Sino que lo presenta como un ser débil. Un ser débil que sucumbe constantemente ante la tentación de hacer dinero fácil. Bien, ahora ya sabemos lo que significa el título. Almas muertas. Es decir, siervos muertos que el protagonista quiere comprar. Sirvientes muertos. Esto podría denominarse como una primera lectura del título. A lo largo de la obra nos damos cuenta que las personas que transan, que venden a sus sirvientes, ya sean vivos o muertos, que tratan a personas como cosas, esos propietarios, esos terratenientes, también son almas muertas, son vivos, muertos o muertos en vida. Lo que vendría a ser una segunda lectura del título. Pero incluso hay una tercera lectura del título. No está aquí la palabra almas solo por estos dos motivos. La novela de Gogol es un paseo por el alma del ser humano en general. Un alma que está en todos nosotros. Pero que en esta primera parte de su obra se la dedica a la parte que está muerta. Claro, esta es una novela de toda el alma humana. Pero exclusivamente de la parte muerta del alma. ¿Por qué? Porque Gogol pretendía en la segunda parte experimentar la parte viva del alma. Pero no lo logró. Así que nos quedamos con la parte muerta del alma humana. Así que tomas el libro, ves el título y Gogol te está diciendo ¡Bienvenido! ¿Quieres dar un paseo por la cara muerta de tu alma? Entra. Ahí hay algo de Dante y de la Divina Comedia, ¿verdad? Pero además de esa, parece haber otra inspiración literaria. Si nos fijamos, también está titulado como Aventuras de Chichikop o Almas Muertas. Las aventuras de Chichikop. Y este personaje, ¿por qué lleva ese segundo título? Es porque este personaje está inspirado en el Quijote de Cervantes. Chichikop va realizando una empresa, en apariencia, sin sentido. Él va en un coche tirado por caballos y va acompañado de dos criados, que son muy divertidos. Celifán y Petrushka. Y estos dos criados cumplen la función como si fueran los escuderos, ¿verdad? Chichikop Don Quijote y estos dos criados Sancho Panza. Bien, ya vimos que hay dos títulos en el inicio del libro. Pero hay un tercer título incluso. Me encantan estas terceras lecturas. Una lectura, segunda lectura, tercera lectura. Y en este caso no está escrito en la portada. Pero su autor se lo da durante toda la novela. Gogol, a lo largo de toda la obra, titula este libro como su poema. Como su gran poema. Para el autor, Almas Muertas no es una novela. No. Escapa de los límites de la novela y del relato convencional. Es un poema sin barreras ni limitaciones. Y este carácter poético de la obra le permite al autor tomarse libertades que nos sorprenden a nosotros como lectores. Porque se asiste al choque entre la razón y la irracionalidad. Al enfrentamiento entre un plan, un orden establecido, contra el desorden. Contra lo inesperado y lo espontáneo. Como lector, inicias Almas Muertas y esperas sumergirte en el plan del autor. En una novela que tenga cada etapa bien pensada, ¿verdad? Poder seguir la ruta de este personaje sin problemas. Es decir, lo que sería lo ideal. Una línea recta. Que todos podamos seguir sin problemas. De hecho, inicia así. Parece que ya puedes predecir lo que vendrá cuando el protagonista inicia sus visitas a los terratenientes. De eso trata, podríamos decirlo, una primera etapa de la novela. Las distintas visitas que hace Chichikov a los propietarios, a los terratenientes. ¿Para qué? Para comprarle sus almas muertas. Entonces, vas hasta aquí y dices, ya lo entendí. Ya sé cómo va a funcionar esta novela. Y de pronto Gogol dice, basta. Lo imprevisto puede suceder. Y la historia empieza a ser interrumpida por la casualidad. Por el azar. Y una historia que tú imaginabas en línea recta, se convierte en un caos. Se convierte en un laberinto. En donde el mismo personaje se pierde constantemente. Lo precioso de esto es el simbolismo. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que Gogol nos revela que lo improbable dominará su novela. El protagonista, Chichikov, se pierde por los caminos del campo. Vuelca su coche. Cae al barro. Y se ensucia completamente. De alguna forma, representando algo que vendrá. Es una profecía que nos coloca Gogol en el inicio de la novela. ¿Por qué? Porque lo inesperado es justamente lo que arruina no solo el plan de este protagonista. Sino el plan de la novela tradicional. Y dota al autor del poder de salirse de los márgenes de lo tradicional. Esta parte es muy buena. Aquí es justamente en donde Chichikov se cae al barro. Dice así, dice. Chichikov le está gritando a su criado, a Celifán, el cochero. Pero le dice, ten cuidado, que volcamos. Le gritó. No, señor. Es imposible que yo vuelque. Replicó Celifán. Yo mismo sé que eso de volcar está muy mal. Después de eso, trató de dar la vuelta al coche. Pero tanto le hizo volver que acabó por volcar. Chichikov dio de manos y pies en el barro. Celifán detuvo los caballos. Aunque lo cierto es que se detuvieron ellos mismos porque estaban completamente agotados. Tan imprevisto suceso, dejó a Celifán estupefacto. Se apió del pescante. Se puso delante del coche. Y con los brazos en jarras, mientras el señor se debatía en el barro, tratando de evadirse de él, comentó tras unos instantes de meditación. Lo pensó, lo está pensando. Pues sí, ha volcado. Estás borracho, como una cuba, le gritó Chichikov. Bien. Este es el humor de Gogol. Y es el momento, es el punto en que la novela empieza a mostrar que lo improbable va a estar aquí sí o sí y que te vas a tener que acostumbrar a ello. Y como es su gran poema, él coloca y saca personajes cuando quiere, de forma fugaz. Hay personajes que aparecen solamente una vez para cumplir una función específica en la novela y nada más, y luego desaparecen. No les da desarrollo, no los incluye en la historia. No importa. Ese es su arte. Incluso se da la manía, el detalle, de darle al narrador ciertas licencias que en otras novelas no se le permitiría. Este narrador cae constantemente en digresiones. Por ejemplo, en un momento, se encuentra describiendo al criado Petrushka. Petrushka es muy divertido. A Petrushka le gusta dormir vestido. Bueno, tiene otras características divertidas más, pero le gusta dormir vestido. Y por lo mismo, él tiene un olor bastante particular. Bien. Y mientras, no describió completamente a Petrushka. Y cuando va a describir al cochero, a Celifán, el otro criado de Chichico, se detiene y dice, basta, ¿para qué voy a seguir hablando de esto? Si sé que a ustedes no les interesan los personajes de baja condición social. Y para. No sigue, a pesar de que lo que está contando a nosotros nos está interesando. Por ejemplo, en todo este texto, está describiendo a Petrushka, y luego va a iniciar la descripción con Celifán. Y dice, Celifán, el cochero, era completamente distinto. Pero al autor, le sonroja su manía de distraer tanto tiempo a los lectores con gentes de tan baja condición, sabiendo por experiencia, como sabe, los reacios que son a saber nada de los estamentos inferiores. Y listo. Nos siguió hablando de Celifán. Este narrador no respeta las reglas de la novela tradicional. Es un narrador que se da ciertas libertades, interrumpe la historia cuando se le antoja para explicar ciertas cosas cuando le dan ganas de dar su punto de vista. Tiene la característica de parecer omnisciente, aunque realmente no lo es. Los personajes los personajes no le hacen caso. Él dice, por ejemplo, que los personajes harán una cosa y en el relato hacen todo lo contrario. Incluso, en ocasiones, ni siquiera sabe a dónde van los personajes. Ellos se escapan de su visión como narrador. Y si el narrador no ve a dónde van, él no nos puede contar a nosotros los lectores. Tampoco, ¿verdad? Por lo que estas ciertas acciones que hacen los personajes y que el narrador no ve quedan en el más profundo misterio. Incluso, en ocasiones, demuestra su desprecio por las frases en francés o alemán que se utilizan regularmente en este tipo de novelas. Ustedes me entienden cuando buscamos estas novelas nos preocupamos de que las traducciones tengan notas a pie de página para esas infaldables frases en francés en alemán que sueltan los personajes de la alta nobleza, ¿verdad? Bien, aquí el narrador dice que las desprecia así que no las vamos a encontrar en el texto y no están. Y es ahí, es ahí cuando ya empiezas a notar que Almas Muertas no es una novela convencional. Y si pones atención al inicio del libro, a la primera página, cuando describe la apariencia de Chichikov notas otra peculiaridad. Veámosla. Primera página de Almas Muertas dice así. Aquí lo describen. Dice En el coche iba un caballero que no era ni guapo ni feo, ni demasiado grueso, ni demasiado delgado. No se podía decir que fuese viejo, aunque tampoco era demasiado joven. Su llegada no produjo en la ciudad el menor ruido, ni fue acompañada de nada extraordinario. Esta descripción es la que acompaña al protagonista durante toda la obra. Este es Chichikov. ¿Y qué es? No es ni esto ni aquello. Es decir, carece de individualidad, carece de detalles que lo caractericen bien. Es y no es. Es un personaje sin rostro, de una apariencia promedio. Es trivial, es normal, es común, por lo que deja de parecer real. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta de eso? Deja de parecer real. ¿Qué es esa descripción? ¿Es la descripción de un personaje real? No, no lo es. Y al fijarte en ese detalle te das cuenta que la novela que creías realista no lo es. No te está dibujando una persona real, sino un ente ficcional, un camaleón que cambia su forma dependiendo de las circunstancias en que se encuentre. Es un espectro que toma la apariencia del otro. Y no pasa esto solo con el protagonista, no, sino con la gran mayoría de los personajes de toda la obra. Todos son comunes, todos son promedio, pocas características, los individualizan. Esto es muy importante porque este supuesto paisaje de campo real que muchos dicen es una novela realista, en apariencia lo es, en apariencia. Pero la verdad es que es un campo espectral y que los personajes son almas sin rostro, no personas reales. Como decía Nabokov, no esperes encontrar la realidad en la ficción. La ficción es ficción y Gogol fue uno de los grandes encantadores, uno de los grandes ilusionistas. Gogol nos hace caer en la ilusión, nos engaña, es un maestro embaucador como diría Nabokov, ¿verdad? Así son los grandes escritores. Entonces, ¿cómo puedo ver la imagen completa de este protagonista? ¿Qué es y no es? ¿Qué no es ni gordo ni flaco, ni viejo ni joven? ¿Cómo lo puedo tratar de hacer concreto? Y la clave está en toda la novela. Hay partes de este protagonista por todos lados. Él está en los animales, está en el paisaje, está en sus pertenencias, y más aún, está en los otros personajes. Gogol lo va armando y lo va construyendo con las escasas características de los otros personajes y de lo que lo rodea. Si pones a Chichikov al centro, puse solamente cuatro personajes, estos que están aquí escritos son terratenientes del campo, puedes ir completando su imagen con lo que representan cada uno de estos personajes. Por ejemplo, Manilov representa el aparentar, el querer demostrar ser algo que no se es y es a la vez también una característica de Chichikov. Sobakevich representa la misantropía y es también una característica de Chichikov. Plushkin representa la tacañería y cuando Chichikov está con él se ve que también es parte de él y la Koroboshka representa la ignorancia y la desconfianza que también son parte del personaje. Es decir, Gogol a estos personajes les sacó todos los atributos que podrían caracterizarlos y les dejó solamente uno para que pudiéramos notar que este es misántropo, que este aparenta, que este es tacaño, ¿verdad? ¿Y qué logra con eso? Que sean parte del protagonista, que sean parte de este camaleón y que otra cosa que representa a todos los que les gusta aparentar, a todos los que tienen un alma que aparenta, a todos los que tienen un alma misántropa, a todos los que tienen un alma de tacañería, un alma de desconfianza, representa a grupos de almas. Estos personajes, al revelar sus miserias humanas, logran mostrar su propio tránsito, el tránsito de un alma viva a un alma muerta. Ellos son las verdaderas almas muertas en esta novela, no los siervos. No los siervos muertos que aparecen en el papel a través de una transacción comercial, porque de esa forma se hacen las transacciones. Se escriben en un papel los nombres de los siervos y pareciese que cuando hacen el trato y cuando empiezan a escribir los nombres en el papel de estos personajes que están muertos, parece que en el papel adquiriesen vida. La vida que sus dueños ya han perdido. Las vidas que Manilov, que Sobakevich, que Plushkin, que la Koroboska ya han perdido. Ellos están muertos y juntos todos ellos engloban el alma humana. La parte negativa, eso sí, del alma humana. Lo bello, lo artístico, es como Gogol no recurre a acciones sobresalientes para destacar a sus personajes. Todo lo contrario, las acciones son cotidianas, son mediocres, viven todos en la mediocridad, son banales, son insustanciales, son triviales, como nuestra sociedad actual. Muchas gracias por ver esta reseña, espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana.